Ya es muy tarde Para remediar todo lo que ha pasado Ya es muy tarde Para revivir nuestro viejo querer Ya no insista En unir tu vida con la mía Ya es muy tarde Si tratas de volver Respiras y acorde En muchas ocasiones te busqué Plantas de rodillas te implore Ya no insista En unir tu vida con la mía Ya es muy tarde Si tratas de volver Respiras y acorde Y eso No puede ser No puede ser Tú no mejoras No puede ser Vente a ti que yo estaría Esperando por tu amor Ahora regresas muy triste Pero tu tiempo ha pasado No puede ser No puede ser Tú no mejoras No puede ser No puede ser Ya no te quiero Por eso ahora Por eso ahora No inventes juego No puede ser No puede ser Tú no mejoras No puede ser Oye No puede ser No puede ser, déjale el par, si ya es muy tarde, tú no mejoras más. No puede ser, déjale el par, si ya es muy tarde, arranca y vete ya. No puede ser, déjale el par, si ya es muy tarde, no vuelvas más. No puede ser, déjale el par, si ya es muy tarde, arranca y vete ya.